Seca el tiempo que acaba al ritmo de tus penas Y el mundo va girando alrededor de tus caderas Seca la mirada a ti, yo sé que es el problema Y es que tus ojos envenenan mis poemas y mi piel No, 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 no Es tratado de mi formación, despedir a tus recuerdos definitivamente Y es que tus ojos de pensar que no te tengo Ya nada será igual Quiero tenerte entre mis brazos y no dejarte escapar Quiero soñar que todos juntos en los dos Tenerte al tiempo que no hice ninguna restricción Y que tus sueños se encuentren en la misión Seca el tiempo que acaba al ritmo de tus penas Y el mundo va girando alrededor de tus caderas Seca la mirada a ti, yo sé que es un problema Y es que tus ojos envenenan mis poemas y mi piel No, 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 no Quiero soñar que todo el mundo es de los dos Tenerte a tiempo completo y sin ninguna distorsión Y que tus sueños se convierta en misión Quiero tener confianzas Quiero soñar que todo el mundo Tenerte a tiempo completo Y que tus sueños se convierta en misión